Vamos a ver las analógicas en el S7300, en el modelo C, la serie 300 compacta, la que tiene una cd al final del número identificativo, e integra una serie de entradas y salidas analógicas, integra 5 entradas y 2 salidas analógicas, con una resolución, en principio, de 11 bits. Ten en cuenta que siempre las analógicas te van a ocupar un canal y su dato va a ser un entero y ocupando un canal completo, es decir, 16 bits. ¿Qué es lo que hace una tarjeta analógica? Pues lo que hace es coge una señal continua y la trocea, la convierte en un dato digital de una resolución determinada, es decir, cuanto mayor tenga la resolución, cuanta más resolución tenga la tarjeta, más pequeños serán los trocitos, más fino será el valor digital resultante en el que la haya convertido. Eso para el caso de las entradas, mientras que para el caso de las salidas, lo que hace es que convierte valores digitales en una función casi continua, también nuevamente cuantizada en trocitos de valores digitales que van cambiando con muy poca diferencia. Tenemos dos tipos de parametro a tener en cuenta, el tipo de sonda y el tipo de actuador, que normalmente van a ser entradas de bien sea de tensión, bien sea de intensidad y los rangos normales de menos 10 a 10 voltios, de 0 a 10 voltios, de 1 a 5 voltios y de 0 a 20 miliamperios y de 4 a 20 miliamperios. ¿Cuál es utilizar en cada caso? Pues depende del tipo de sensor. El problema que tienen las señales de tensión son en principio bastante baratas, son muy habituales, pero el problema que tienen es que a largas distancias, pues la atenuación, un valor de 0 a 10 voltios, pues por la calle de tensión que hay en el recorrido te puede llegar a falsear las mediciones. Para eso son mucho mejor los sensores de corriente que al ser un lazo cerrado, pues te evita ese tipo de problemas. Y además, sobre todo se utilizan las de 4 a 20 miliamperios porque te permiten saber si, por ejemplo, el cable se ha roto. Porque siempre vas a tener una corriente residual y en el caso de rotura de cable sabes que no es que te esté dando 0 ese sensor, es que se ha roto el cable o se ha variado el dispositivo. Mientras que en uno de 0 a 20 no tienes esa posibilidad y en uno de tensión pues sucede exactamente lo mismo. Por eso son más habituales los sensores de 1 a 5 o los sensores en corriente son en principio bastante fiables. Entonces, por un lado, el tipo de magnitud, el tipo de sensor o de acto que tengamos y por otro lado la resolución que necesitemos. Ya de ahí nos podemos pensar en seguida, más resolución es más caro. En el caso de las... Bueno, comentamos por encima el tema del bornero. Dentro del bornero del PLC siempre referiros al manual, pues en función de la señal que queramos y si la quiero conectar en corriente o en tensión tendré que hacer unos ajustes a lo largo de cableado. Estos equipos en principio tienen cableadas una entrada a un potenciómetro y una salida a un voltímetro. Y están cableados en tensión de 0 a 10, en principio. Y así es como están cableados. Si quisiéramos trabajar en corriente tendría que modificar el cableado de ese bornero. Que alguno de los equipos que tenemos aquí, si os fijáis, hay alguno que pone en la primera entrada libre analógica pone de 4 a 20. Ese está recableado para usarlo de 4 a 20 mA. Bueno, como siempre nos referimos a la entrada del bornero y en función el tema de la resolución de la tarjeta, pues es lo que tendremos. Tenemos tarjetas que van desde los 8 hasta los 15 bits. Cuanto más resolución tenga la tarjeta, más fino será el ajuste. Y menos diferencia habrá en los saltos, en los más precisos será la señal que está midiendo y menos saltos habrá. Las que tenemos, en principio, las que integra son de 11 bits, con lo que va dando saltitos de 16 en 16. Es decir, el valor mínimo de un valor analógico al inmediatamente siguiente son 16 unidades en entero. Como hemos comentado, la unidad analógica va en canal, es decir, los valores posibles son 65.536 en valor entero, pero de esos reservamos realmente 1 para el signo, independientemente de que sea en tensión o en corriente, siempre se reserva 1 para el signo porque cabe la posibilidad de que utilice señales de menos 10 a más 10 voltios, con lo cual lo que tengo realmente valores efectivos de menos 32.768 a más 32.767. Pero, en el caso de que utilice sensores unipolares, es decir, que no considere los valores negativos, el valor que tengo es este, realmente de 0 a más 32.767. Pero, además, hay que tener en cuenta que este valor es todo el valor admisible, no es el valor nominal. Es decir, la entrada analógica, normalmente, supongamos que estamos hablando de una entrada de 0 a 10 voltios, yo voy a poder medir en ella de 0 a 10 voltios y después tengo un margen de medida en el que me estoy sobrepasando. Esos están incluidos en esos 32.767. Realmente, el rango nominal de la tarjeta es este, 27.648. Es decir, y a partir de ahí, a partir de todos los valores que estén, a los 27.648, son valores de, en un caso me indican que me he sobrepasado el valor y en otro caso me indica que estoy saturando la entrada e incluso me va a dar un error. Ahí tendríamos, por ejemplo, los rangos de tensión admisible para una tarjeta de más menos 10 voltios, pues lo que hemos comentado. Y sería capaz de leer hasta los 11,851 voltios, que se correspondería al valor de 32.767, su valor nominal, los 10 voltios se consiguen a los 27.648 y ahí tendría lo que sería toda la graduación. Si estamos hablando de menos 10 a más 10 voltios, pues lo mismo, pues por abajo. Y a partir de ese 32.768, ya la unidad, si le meto un valor de tensión por encima de esos más menos 11,851, ya tendría un error. Lo mismo para la salida. Si me equivoco en la configuración de la salida y le hago un desescalado a un valor superior al que admite la tarjeta de salida, es decir, si le mando, por así decirlo, 15 voltios a la salida, le intento mandar 15 voltios, me va a dar un error. Bueno, ahí tendríamos los límites de lectura para tensión, para intensidad. En tensión e intensidad realmente al final los rangos son los mismos. Es decir, su valor nominal a 20 mA será igual en los 27.648, lo único que, bueno, aquí por debajo sí que tengo un margen de corriente negativa que podría llegar hasta tener un pequeño valor de corriente negativa en el sensor que me indicaría, pues, también un error en la configuración. También las entradas que tiene disponible este automata son cuatro entradas, de las cinco entradas disponibles, cuatro son configurables a tensión-corriente y tiene una quinta entrada que es directamente para un APT-100. Bueno, pues ahí para el tema de las salidas es exactamente igual, tanto en tensión como en corriente. Ahí tenemos algunos ejemplos de conexión a dos entradas y salidas y vamos directamente a lo que es la parte de configuración. Vamos allá, proyecto nuevo, nuestro 300, bastidor, CPU, en mi caso tengo la 314 2DP, con versión de Firmware 2, no voy a utilizar Profibus, por lo que no lo considero y además tengo una SM322 de esta, de 2 amperios, que la puedo dejar directamente en la entrada 0, en la salida 0, perdón, sin mayor problema. Muy bien, guardamos y compilamos y ahora me iría a la parte de configuración de las entradas y salidas analógicas. Ahí tengo el módulo y con doble clic veo primero las direcciones. Veo que el inicio estaría en la 752, recordemos que tengo 2 bytes por cada una de las entradas y voy de la 752 a la 761, son 10 bytes, por tanto 5 palabras, 5 entradas analógicas. Y en cuanto a las salidas, pues tengo también a las 752 a la 755, en este caso son 4 bytes, es decir, 2 palabras, 2 salidas analógicas. Para la parte de configuración, ahí tendría las 5 entradas, donde puedo especificar si está desactivada, si es en tensión, si es en corriente. En este caso vamos a coger la primera en tensión y en el rango, ya que la tengo cableada aquí a un potenciómetro y la entrada, el potenciómetro va directamente de 0 a 10 voltios, por tanto la dejo ajustada ahí de 0 a 10 voltios. Las otras entradas en principio ahora mismo no las voy a utilizar, las puedo desactivar para que así no me molesten en el funcionamiento. Y en cuanto a las salidas, pues lo mismo, tengo un voltímetro conectado a la primera salida y me llega hasta un rango de 15 voltios, por tanto lo dejo ajustado de 0 a 10 voltios y esta otra salida, en principio, pues la podríamos desactivar. Aprovecho que estoy aquí ya para configurar la marca de ciclo. Y la puedo dejar en el byte 0 o en el 255 para que no me moleste. Pues nada, guardamos, compilamos y se lo cargamos al PLC. En este caso le hacemos la carga a un PLC real. Pero podríamos haberse lo cargado también a un simulador. Si todo va bien, en principio, pues tendríamos todos los LED en verde y en la parte de configuración, aquí habríamos acabado. Ya tengo habilitada la primera entrada de mi automata y la primera salida de mi automata en modo tensión de 0 a 10 voltios. Primera cosa que vamos a hacer. Vamos a hacer un programa de estos complejos de verdad. El OV1 y quiero que me muestre el valor de tensión del potenciómetro, me lo muestro en el voltímetro. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Tendríamos que hacer un movimiento directamente al pin rail de... ...mover la PEW. Hemos dicho que la primera entrada es la 652. Es decir, estoy moviendo la palabra de entradas de la periferia 752 a la palabra de salidas de la periferia 752. Si le cargamos esto, teóricamente esto ya tendría que estar funcionando, como de hecho es así. Ahí veo, si lo veo en decimal, veo que ahora mismo pues tengo 16.000 y cuando llega a tope, pues ahí, en este caso mi tope está en 27.664. Está muy cerca del valor máximo, siempre hay que tener en cuenta que trabajando con potenciómetros es fácil o quedarse un poquito por debajo o pasarse un poco. Según muevo el potenciómetro, sube el valor de la salida, porque simplemente estoy moviendo el valor que tengo en el potenciómetro de la entrada a la salida. Supongamos que tengo un depósito de 15 metros de altura y tengo un sensor analógico que me está midiendo la altura de nivel y quiero que cuando el nivel esté por debajo de 1,2 metros, por ejemplo, que se me activa una alarma. ¿Qué tendría que hacer? Pues en principio, sabiendo que el rango de mi analógica es de 27.648, porque estoy de 0 a 10 voltios, tendría de 0 a 27.648. Si tengo un depósito de, bueno, no hablamos de altura en este caso, sino simplemente estamos hablando del 12%. Si quiero que mi depósito tenga una alarma cuando el depósito esté por debajo del 12%, es decir, cuando tenga 1,2 voltios en la entrada, quiero que se me active un aviso. Pues, ¿qué tendría que hacer? Pues una simple regla de 3, 1,2 por el valor máximo al fondo de escala de 27.648, partido los 10 voltios. Es decir, el valor en entero que le tendría, con el que tendría que comparar, pues sería 3.318. Entonces, en mi programa, pues simplemente haríamos una comparación, donde, como el valor de la analógica, hemos dicho que es en entero, ¿qué tipo de comparación tendremos que hacer? Una comparación, pues en entero. Por ejemplo, menor o igual que PEW752 sea menor que ¿quién? Que 3.318. Si eso se cumple, que el valor que está detectando en el nivel es menor que eso, pues entonces, activame la salida a 124.0, por ejemplo. Se lo cargamos. Y si monitorizo, como tengo el potenciómetro a cero, pues tengo la salida activa y según PAS subo, pues ahí lo tengo. Si os dais cuenta, el salto mínimo, no puedo conseguir 29, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una tarjeta de 68. Es decir, perdón, de 11 bits de resolución, es decir, va saltitos de 16. No voy a poder tener todos los valores. Fijaos que del 12 paso al 28 con el más mínimo. Claro, una tarjeta de más resolución te permite unos saltos mucho más finos. Son más caros y tienen más tiempo de conversión. Vale, pues entonces cuando esté por debajo, si miro el voltímetro de mi equipo, pues cuando esté por debajo de los 1,2 voltios más o menos, se me activará esa señal de alarma. Lógicamente, trabajar con ese valor de 27.648 es bastante confuso, no es muy inmediato. Tampoco me voy a pasar el día haciendo reglas de 3. Es decir, si quiero que cuando el nivel sea tal, es mucho más cómodo utilizar funciones de escalado con las que traducir el valor de la señal de analógica a un valor que nos sea más cómodo para trabajar. Para eso, Siemens incluye dos funciones, que son escale y un escale. Escalamos las entradas, desescalamos las salidas. Y voy a borrar todo esto. La función de escalado lo que hace es eso, me traduce esos 27.000, ese valor en entero analógico, me lo traduce a un valor que para mí sea más cómodo de trabajar con él. Supongamos, en el mismo ejemplo anterior, que en vez de estar con el 12%, supongamos que mi depósito tiene 15 metros de altura y quiero saber que me dé una señal de aviso cuando esté por debajo de 1,8 metros, por ejemplo, o por debajo de 1 metro. Claro, me puedo poner a hacer cálculos y reglas de 3 a ver a qué proporción corresponde o simplemente escalar la entrada. Para ello, vamos a hacer con un programa nuevo. Vamos a buscar una serie de funciones. Esas funciones las tengo en la biblioteca, en estándar, en TI, S7 Converting Blocks y es la SC105, que es el escalado. Y tengo ahí una serie de patitas. Entonces, IN, ¿qué es IN? La entrada o el valor, el canal que quiero escalar. No necesariamente tengo que escalar una entrada analógica. Y puedo escalar cualquier cosa que me venga en entero. Con una función de cualquier otro tipo, quiero hacer un escalado de un valor que yo tenga entre unos determinados rangos, lo puedo escalar en función de... Pero siempre trabajando con todo el canal. Siempre trabajando con los 27.648. Vale, en este caso lo que hago es escalar el TW752, que es la entrada analógica que tengo. Y límite superior, high limit. ¿Cuál va a ser? En mi caso, los 15 metros, que tiene la altura mi depósito. Pero hay que tener en cuenta una cosa. El escalado va en real. Si yo pongo un 15, simplemente, me dice que truco trompeta. Que 15, él lo interpreta como entero. Y que él espera ahí un dato real. ¿Qué tengo que ponerle? Tengo que ponerle 15.0. Y él automáticamente me lo va a convertir en este formato exponencial. Es decir, 1.5 por 10 a la 1. Y el límite inferior, pues 0.0. Vale, bipolar. Bipolar me está preguntando si esa señal es de más menos. O si es solo positivo. Normalmente, ahí le tendría que poner, pues, que no. Pero no me deja. Si yo esta función lo hubiese insertado en WL, ahí le pondría un false. Y listo. Le estaría diciendo, bipolar, no. Entonces, ¿qué tengo que hacerle aquí si trabajo en COP? Pues ponerle una marca o una entrada que yo sepa que va a estar a cero. O simplemente también se la puedo negar. Si quisiera que estuviese activo. Es decir, un valor que yo sepa que va a estar activado o desactivado. Pues, por ejemplo, le podemos ponerla en 100.0. Es una entrada que, en principio, no la tengo ni física de ninguna manera. Esa entrada, normalmente, va a estar siempre a cero. Si yo la quisiera poner a 1, pues, por ejemplo, la negaría y ya está. O lo puedo poner en una marca. En la marca 100.0 y ya está. El redval es el resultado de operación. Si hubiera algún error me aparecería ahí. Pues, por ejemplo, es un dato tipo Word. Pues, la MW50, por ejemplo. Y la salida, ¿dónde va a estar? Recordemos que el escalado me da una función en real. Por tanto, necesito una doble palabra. Una MD, como tengo ocupada la 50 y la 51. En la anterior, pues, les diría la MD 52. Y ahí tendría el valor de... Aquí es donde obtendría, ya en metros, el valor de mi entrada. Muy bien. Vamos a guardar. Y... Si me voy a lo que es el bloque de programas, al administrador, veo que aquí me ha metido la función que acabo de introducir, la FC 105. Se lo tengo que cargar también. Por eso siempre, en estos casos, lo mejor es irse al equipo y cargárselo todo. Así te evitas problemas. Muy bien. Pues ahora vamos a vigilar. Ahí lo tengo. O no lo tengo. Ahí estamos, ¿sí? Bueno. Es el servidor de mi entrada. No consigo llegar a cero. Me quedo ahí en un pequeñísimo valor. Normal cuando trabajas con potenciómetro siempre. Y si os fijáis, va saltando 1632, que es la resolución que tiene, en principio, esta tarjeta. Bueno, eso se correspondería con un centímetro, más o menos. Uno o dos centímetros en el depósito. Y según va aumentando el valor, ahora estoy ahí en un metro, más o menos. Eso equivaldría a un metro de agua. Como mi resolución nominal es de 27648, pues más o menos, yo puedo prever que a los 5 voltios, que serían los 7 metros y medio, más o menos, ahí estamos, pues sería más o menos la mitad. Claro, es mucho más fácil hacer el escalado de la función y hacer las comparaciones con 7 metros y medio, que no hacer las comparaciones con 13800, lo que sea. Mucho más cómodo de trabajar. El único problema que tenemos aquí es esto, que el resultado de la función escalado es un número real. No es que tenga ningún problema, pero si yo ahora quiero hacer una comparación, por ejemplo, si vamos a hacer una comparación de máximo, si el depósito está muy lleno, pues vamos a hacer una comparación de... que si el depósito está por encima de 13 metros, pues que me active una alarma, o que me abra una válvula para que haga el aliviadero, pues lo que necesitara. Claro, al tener el dato ese en real, lo que tengo que hacer es una comparación en real. Ahí tengo la comparación en real. Pues cogería este, CMP, mayor o igual, es decir, ¿y qué es lo que comparo? Ahora ya, ¿para qué he escalado? Para olvidarme de los 27.000 valores, de los 27.648. O sea, he escalado para trabajar más cómodo. Es decir, ¿qué es lo que tengo que comparar? Tengo que comparar el MD52. Comparo el MD52, que es donde tengo el resultado escalado de mi entrada analógica, ¿y con qué lo comparo? Es una comparación en real, pues hemos dicho que con 13 metros y medio, por ejemplo, pues 13.5. Y si es mayor, si el valor de la señal analógica, es decir, si el nivel del depósito está muy alto, pues entonces activame, pues la salida que sea. La 125.0. Se lo vamos a cargar. En este caso ya le he cargado la FC-105, de escalado y desescalado, con lo cual, no me debería dar problema. Y vamos a vigilar. Ahí tengo. Lo habíamos dejado más o menos en los 7 metros y medio. Ahí estoy bajando a cero y ahora vamos a subir 4 metros, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 metros y medio. Ahí estamos. En cuanto supero los 13.5, ahí está entrando mi señal. Abriría una alarma o abriría un aliviadero, lo que fuera, para que se vaciara el depósito, o cerraría la electroválvula de bombeo, lo que tocara. Si veo lo que es el valor de la lógica, ahí tengo, pues eso, el 24.000, esos 24.928, que se corresponden a los 13.5 metros del nivel de altura de mi depósito. Como vemos, pues bueno, es mucho más práctico el trabajar con la unidad que no trabajar con otros autómatas. Pues ya te dan un valor con el que puedes trabajar. Por ejemplo, en los Omron, pues sabéis que te da o 1.000, o 4.000, u 8.000 de resolución. Entonces, bueno, es mucho más. Con esos números redondos, pues es relativamente fácil. pues si tienes una señal de 2.000, ellos ya hacen un escalado a ese valor decimal de 2.000. En Siemens, directamente tienen los 27.648 y si necesitas escalar, pues te tienes que hacer la función de escalado. Y prácticamente te obliga a trabajar con el escalador porque es muy complicado pues andar pensando, pues si necesito un tercio de depósito o lo que sea, pues resulta bastante complicado el andar pensando en ello. Vale, si tuviese una entrada de menos 10 a más 10, pues tendría que ajustar el bipolar así. A 1, vamos. Ahí tendríamos lo que es gráficamente lo que representa en cada uno de los casos. En un ejemplo, en este ejemplo, pues está hecho por una zona de temperatura de 0 a 100 voltios y ahí tendría lo que es una recta lineal en el caso de que no fuera bipolar y en el caso de que tuviese valores negativos, pues... Función desescalada. ¿Qué hace el desescalado? Pues el desescalado lo que hace es coge un valor el que sea y me lo lleva me lo saca por la salida analógica en... es decir, me coge el valor que tenga yo en la entrada y me lo convierte a un valor entero en un rango de 0 a 27.648 que es el que puede salir por la salida analógica. Pues ahí lo tendríamos. Por ejemplo, vamos a hacer que... pues directamente a desescalar esta... vamos a desescalar este valor el MD52 y vamos a hacer que en el voltímetro que tengo conectado me muestre los voltios que corresponden. Vale, para eso me iré a buscar la función en la biblioteca ahí estamos TS7 ConvertinBlocks y es justamente la siguiente la FT106 vamos a meterle no, ahí no ahí vamos a meterle la desescalada. ¿Qué es lo que quiero desescalar? Pues quiero desescalar en este caso el MD52 que es donde tengo el nivel del depósito MD52 ¿Cuál va a ser el valor? ¿Entre qué valores? Pues en este caso mide entre 15 y 0 Bipolar nuevamente es no le vamos a poner la misma marca la M 100.0 que sé que siempre va a estar AO Redval pues ahí usaba el MW50 pues aquí vamos a poner el MW60 y la salida en este caso es un entero es decir ¿Qué es lo que estoy desescalando? Es una salida entera ¿Dónde quiero que me muestre el desescalado? en la salida analógica es decir en el PAW 752 muy bien tendría que cargarle el OB1 pero no solamente si le cargo el OB1 voy a tener un error ¿por qué? porque tengo una nueva función que no lo he cargado si me voy a ver mi sistema de destino ahora mismo le he cargado el OB1 y lo tengo en la rosa me ha parado el PLC vamos a ver ¿Qué es lo que me dice? me va a decir que falta un FC ahí me lo dice stop debido a error de programa FC no cargada se ha ido al OB1 al OB1 y como tampoco tengo el OB1 pues se me ha ido a error bueno pues vengo ahí le cargo la FC106 es mejor cargarle todo porque siempre es fácil estos programas son en principio muy simples pero cuando tengas un montón de FCs y OBs pues es mucho mejor volvérselo a cargar todo te quitas de problemas no sé si lo he guardado un segundo siempre es mejor dejarlo todo cerrado por si acaso lo guardamos digo que me sobreescriba todos no lo he podido copiar un segundo que me puede dar un error a ver vale ahí están vamos a vigilar y aunque no me lo está mostrando sí que si estáis con el PLC veréis como ahí sí que está cogiendo el valor de tensión el voltímetro el outs el valor de tensión i el valor de tensión